Buenos días, bienvenidos, bienvenidas un día más a la meditación del canal de amor o temor y bueno pues la meditación que os propongo hoy es una meditación para meditar acerca de lo que es la amistad, no tanto de lo que es la amistad globalmente sino un poco la amistad en ti, contigo, la amistad lo que significa para ti, lo que compartes con los demás a modo de amistad o bueno pues realmente lo que lo que tú sientes por amistad, la amistad dice que bueno pues es un vínculo que se forma entre entre dos personas o quizá un grupo y este tipo de relación suele estar basado pues en la confianza, el afecto, la lealtad, la simpatía, sobre todo el respeto que se depositan cada uno entre los miembros de esa comunidad pues cuál es el respeto que se depositan entre ellos y esto es muy importante porque la amistad de cada uno tiene que ver con los valores de cada uno entonces si para ti es importante el respeto o la confianza pues en una amistad valorarás eso la cuestión es que a veces uno deposita muchas expectativas como como que tú das algo o tú esperas que tus amigos respondan como tú esperas como tú piensas o lo que tú harías y a veces eso no sucede cuando eso no sucede pues entonces surge la frustración entonces cuál es la clave pues la clave realmente es repasar cuáles son tus valores cuáles son para qué es para ti lo más importante en este aspecto y realmente pues bueno a criterio de cada uno si prefieres la calidad, si prefieres la cantidad, si sabes realmente separar los grupos de amistades que ahora como en verano es como que bueno pues coincides con más gente, salimos más si coincides con amigos y coincides con amigos o bueno pues estás como más receptivo a encontrarte con personas y a veces esas personas que encuentras pues realmente no son a mí me gusta decir que no vibran en tu frecuencia porque somos energía y vibramos y hay personas con las que te encuentras y enseguida conectas si parece que la conoces toda la vida y otras personas pues por lo que sea pues que no hay ese film no hay esa comunicación como que no hay esa frecuencia no estáis en la misma y eso pues al final sobre todo también bueno en todas las edades pero yo creo que sobre todo la gente adolescente o la gente que más tímida que le cuesta hacer grupo el valor de la amistad es fundamental porque a todos los niveles porque realmente somos personas que vivimos en comunidad y tener una amistad es muy importante para de cara a la psicología, de cara a tu salud mental, a tu bienestar eso está claro que es algo beneficioso pero la cuestión es lo que tú esperas de la otra persona porque todos los malos entendidos, todas las frustraciones, todos los desengaños de amistades pasan por que tú esperas algo que no llega entonces la clave está en que doy y que espero porque cuando uno espera mucho y no llega uno siempre está dando o al menos eso es lo que uno piensa pues llega un momento que ya una persona se cansa y cuando tampoco hay una, o sea al final una relación siempre es el 50% uno tiene que dar y tiene que recibir y ya las dos personas o en el grupo si es que se quiere que se mantenga tienen que estar todas las personas en la misma sintonía para poder equilibrar y para poder compartir y para poder estar en comunidad y ser activo en esa comunidad pero si uno no está o no participa o no, bueno pues entonces quizás es que realmente ese grupo pues no es el tuyo o no vibra contigo entonces esa es la invitación que os hago desde esta meditación que vamos a compartir para revisar los valores y la situación que tú vives en cuanto a la palabra amistad voy a intentar a ver si puedo compartir nos vamos colocando alargando bien la espalda construyendo tu postura como siempre mantenemos la espalda erguida sin forzar nuestras curvaturas naturales bien asentadas en las nalgas creciendo desde ahí hacia el cielo con tu coronilla descansando tus manos bien en las rodillas bien cerrando con tus dedos pulgares como te sea más sencillo para que los brazos no pesen y bueno tengamos una actitud de escucha de indagación de ver ¿no? que sucede ahí entonces vas cerrando los ojos vas relajando tu rostro y vas conectando con tu respiración y vas a acercarlo datasets y vas a acercar y vas a acercarnos y vas a acercar solucion hay Y ahí vas respirando, sintiendo como tu respiración baja la parte más baja de tu vientre. Sintiendo como poco a poco estás presente, comienzas a sentir tu cuerpo, comienzas a observar las sensaciones que hay en tu cuerpo en este momento. Y viene a tu mente la palabra amistad. Y quizá aparecen imágenes de personas, de situaciones compartidas. Quizá se dibuja una sonrisa en tu rostro. Observa qué es lo que evoca en ti la palabra amistad. Gracias. Gracias. 's Gracias. Gracias. Siente lo que viene a tu mente, observa las sensaciones en tu cuerpo cuando piensas en la amistad, y siente los valores que hay en ti, y que construyen esas palabras. Esa palabra, amistad, ¿qué es lo que la sustenta? ¿Cuáles son los valores para ti importantes que construyen esa palabra? Y trata de no quedarte en lo que tu mente dice automáticamente, las frases hechas de la amistad, sino en algo un poquito más profundo, en algo que realmente tú sientas que es amistad. Y siente que la primera persona a la que tienes que tener como amigo es a ti, a ti misma, a ti mismo. Y si tienes contigo esa relación de amistad. En base a esos valores que tú has definido, siente si la relación contigo es de ser un buen amigo para ti. Quizá para ti la amistad esté basada en la confianza, en el respeto, en el no juicio, y siente si contigo eres así. Si realmente confías en ti. Si realmente te concedes los tiempos de reacción, de asimilación. si compartes tiempo de calidad contigo. Si te escuchas profundamente y atentamente. si te dedicas un ratito cada día a estar contigo. Como te hablas. Como te cuidas. si estás disponible para ti. Y observa si todos esos valores que has definido, que esperas de una tercera persona, los pones en práctica contigo. Si te cuidas. Amistad contigo. Amistad contigo. Puede ser un aprendizaje, una práctica, para luego extrapolarlo hacia los demás. y siente si cuando piensas en la amistad te vas directamente a terceras personas. Y todo lo que surge en tu mente con eso, positivas, negativas, negativas, no en función de lo que diga tu mente, sino en función de lo que sientas dentro de ti, de las sensaciones. Y siente sin hacer en ti la frustración o la alegría. Y poco a poco vas volviendo a ti. Trayendo esa sensación desde esas otras personas hacia dentro de ti, hacia tu interior. para comenzar primero en ti, contigo. Las mejores prácticas se hacen con uno mismo. Y cuando uno coge el hábito, cuando uno comienza a ser el mejor amigo, comienzas a poner en práctica y en uso todo lo que has definido, tu entorno cambia. Y las personas que llegan a ti son más afines a esos valores, tu forma de comportarte contigo. y observa si eres dos personas quizá en una. Como eres con los demás, como hablas a los demás, como te comportas con los demás. Y observa cómo eres contigo, cómo hablas contigo. Cómo te comportas contigo. Permanece en silencio en los instantes, sintiendo y percibiendo todo lo que venga a ti. Observándolo con mente de principiante como si no fuese contigo. No fuese contigo. Trata de mirarlo como una película, como si fueses el observador. Aquello que sucede, todo eso que pasa en tu mente no te identifica. Tú estás aquí, sentada, respirando, conectándote conectándote con tu respiración, con tu cuerpo, con tu ser. Y todo eso que sucede en torno a la amistad está sucediendo fuera de ti. Y tú lo ves. lo ves para aprender, para verlo con perspectiva, para aprender, para darte cuenta, para integrarlo, para observar. Pero no te vas con ese pensamiento. Quédate con las imágenes, con las sensaciones, pero vuelve a ti. Trata de no aírte con alguna situación que venga a tu mente, con algún momento estupendo, con algún momento que no lo haya sido tan bueno. No te vayas detrás de eso. Permanece aquí, sencillamente observa lo que sucede. Todo lo que sucede en ti, en la película que estamos viendo de la amistad, amistad contigo, de cómo proyectas esa amistad en tu entorno. Continúa respirando mientras ves esa película que está pasando delante de ti. de la película que está pasando Gracias por ver el video. 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 Gracias.